Comenzamos las últimas tareas del MOOC haciéndote varias propuestas finales. En primer lugar, te invitamos a que reflexiones acerca de las principales dificultades que podrías tener para implementar una enseñanza acorde con la estrategia abordada en este curso y que las compartas. También nos gustaría proponerte que continúes con las labores de análisis que has empezado en unidades anteriores y que además definas en equipo una serie de indicadores para una secuencia didáctica que habéis elaborado juntos, pero que bien podría servir para cualquier otra secuencia que seguro que elaborarás al terminar este MOOC. Y por supuesto, no olvides compartir en la comunidad del MOOC todas las evidencias de aprendizaje que has publicado en el portafolio, así como tus propias conclusiones sobre el recorrido de aprendizaje que estás a punto de concluir. Gracias. 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 Gracias.